Mañana es 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. Todos los tocoeños estarán celebrando y conmemorando esta importante fecha. Este año, muy diferente en relación a lo que estamos acostumbrados, sabiendo que el COVID-19 nos está afectando y las diferentes transmisiones que se están haciendo a través de las redes sociales y canales de televisión y radio también, para que la población disfrute en su casa de las diferentes celebraciones religiosas que realiza la parroquia San Isidro Labrador. Vamos a escuchar parte de lo que se está conmemorando y de qué forma se está haciendo a continuación. Saludos y desde aquí, desde la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, nuestro abrazo solidario para todas las personas que están sintiendo más de cerca los efectos de esta pandemia. En este contexto, celebramos la fiesta patronal San Isidro Labrador. Hoy es la víspera. Hoy tendríamos la vigilia, hoy tendríamos la eucaristía, la procesión y toda la velada cultural previo al 15, que es el mero día de San Isidro Labrador. Por las circunstancias que tenemos, por la pandemia que sufrimos a nivel nacional y a nivel mundial, pues no la podremos hacer, pero tendremos este espacio cultural, artístico, con la tardeada artística Isidra, como una manera de expresar nuestra alegría, nuestro gozo, aún en estos momentos de dolor, de sufrimiento y de muchas circunstancias que pueden apagar la alegría y el gozo en la población. Eso es lo que queremos ofrecer. La filigrafía no estará aquí, pero sí estará en su casa, a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Es correcto y agradecemos también a ustedes que como medios hacen llegar esta palabra, esta voz, porque es lo que nos ha quedado en estos días, acompañar a la comunidad, acompañar a la familia, acompañar a nuestros hermanos y hermanas, desde los medios de comunicación y las redes sociales. Y también invitando a mantenerse unidos en familia, en casa, y que la fe sea un elemento que nos dé fuerza, nos dé unión, y nos mantenga viva la esperanza y la solidaridad. ¿Cuál será la actividad para hoy o la agenda para el día de hoy? ¿De qué horas a qué horas? ¿Cómo será? Bueno, en unos minutitos comenzamos la tardeada artística Isidra. Es música hasta las cuatro y media, cinco, porque a esa hora comienza el toque de queda y nosotros somos personas respetuosas de esto. Creemos que ahorita es lo único que nos queda para poder contener esta pandemia. Entonces, les invitamos a disfrutar de la música, del canto, y es una manera de anteponernos al dolor y al sufrimiento que vive nuestro pueblo. Mañana a las ocho de la mañana tendremos la Santa Eucaristía, en honor a San Isidro Labrador, también están invitados, invitadas. San Isidro Labrador, el santo de todos los toqueños. Repito, en forma diferente para este año 2020, cómo se está conmemorando, cómo se está celebrando, pero la realidad, la importancia es la fe, sobre todo en estos tiempos que más lo necesitamos. Gracias.